Aquí, barnizando un mueble No sea payaso, señor, eh A huevos Juguitos, ¿qué pasa, pues? Nadie sabe que les traigo los mejores Los mejores muebles barnizados De la galaxia, espero que los disfruten Y que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrito o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación Cada que saque un nuevo video Si hay nuevo episodio de Crimen Serial Por favor, vayan a verlo Quedó muy bueno, les dejo el enlace En el comentario fijado Y en la descripción del video Por favor, denle like Comentenlo y suscríbanse al canal Y también compartanlo si les gusta Sale, pues, vámonos con los memes Secuestradores en Veracruz Güey La morra que se apellida Cabrera ¿Qué pedo con la pata, güey? Eso sí, trae un pedicure Pero de poca madre, padrino, eh Ella, me siento segura en tus brazos Mis brazos Ah, perrillo, güey Oye, se va deshilando Tu playera, hermano Mi mamá ¿Dónde andará este pendejo? Yo con mi nuevo jale en la ruta A las 5 de la mañana Lo importante es trabajar, pandilla Abogado Va a firmar el documento con ese bolígrafo No me llames abogado Llámame Picapleitos No mames Está bien chingón, güey Picapleitos Mi papá ¿Cuánto es 550 entre 2? ¿Y yo? 225 Mi papá Ajá No más Está tan poco engañoso, ¿verdad? Cuando el tutorial de YouTube Dice 10 minutos Y tú llevas 8 horas 5 vueltas al AutoZone Y aún no queda Güey Y luego Le mueves esto Y te sale más caro tu error Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad ¿A este qué le mordió, güey? Una señora en la fila de las tortillas ¿O qué? O a un señor Ah, no vayan a pensar En empezar Que Enche Jujito sexista Y no sé qué Ah, yo también voy por las tortillas Cuando no para de llover Y ya no te queda ropa seca Oye Ya fuera de coto, güey Con este calor Luego siendo hombre Uno sí se antoja Ponerse una falda Para que se orien ahí Los huevos, güey El piojo pluma No existe El piojo pluma Güey Sí Gran corte Padrino En los 80 Un rapero se subió al bus Y cuando le daban moneditas Dijo En verdad se los agradezco Porque este dinero Es para mi hija Que no tiene un pie Y todos así Bien triste Y luego dijo Tiene dos Y se bajó Mira qué cabrón No, padrino Si hay papel en el trabajo Hay papel en mi casa Güey, güey Si no te quieren pagar horas extra Pues ni hablar, ¿verdad? Buenos días ¿Alguien sabe cuál camión Me lleva al panteón? Cualquiera Nomás pontele enfrente Güey Es una gran respuesta La neta No vuelvo a comprar películas En el mercadito La sirenita El pinche Yo ni la morí El güey No se mamen De puro caminar Por toda la empresa Güey Es que es que ¿Qué tal que eres el supervisor? Cuando el cobrador No cree que te moriste Es que luego La gente es bien Mentirosilla Estos pudimos ser nosotros Pero te fuiste Con el Brian Ah, no mames Esto está muy culero Güey Qué feo El que no hace dinero Es porque no quiere No Pues si ya nada más Me falta la de tres y media Padrino, ¿no? El chalán Cuando se discute Las chelas Güey Está chida la mochilita ¿Algo que quiera decir De los yates? Yate Cargó la verga Oye, ¿qué pido con la orca esta, güey? Que puteaba a los barcos Que andaban por ahí, ¿no? Está bien Que no se quieran pasar De lanza con la fauna Entonces, ¿será por las malas, güey? Pagaría, güey Para ver cómo sale volando esta llave Y le rompe su madre a alguien Nube Abanico Escoba Tecate Pues yo no le encuentro Error, güey El chofer del camión En el que venía Dijo Que bueno que no estudié Si no viniera todo apretado Así como ustedes Pues sí, carnalito ¿Verdad? Mi esposa llega a la casa Sacaste la carne del congelador Como te dije Yo Ah, perrito El de Rainbow Six Digo que le tengo miedo al mar Un vato que ni conozco Al mar no hay que tenerle miedo Hay que tenerle respeto No mames Ni el Jack Sparrow dijo eso Yo viendo cómo el dinero Que iba a usar para invertirse Fue en tacos Pizza Chatarra Y pura comida Me mamé Acabo de ir a la cocina A hacerme un chocomilk Y cuando regresé a mi cuarto Aventé a la cama el chocomilk En vez de mi teléfono Ay, mi niño Nunca me ha pasado, güey Ahora sí Que suene como perro tomando agua Ah, la madre, padrino Falta la pizzita de Little Caesars Y una coquita Y a celebrar, güey Como Dios manda Cuando tu perro escucha ladridos en la calle A huevo Chismecito Ladra uno Y ahí se van todos, güey Cuando quieres que todos mueran Menos los animalitos Ellos qué culpa tienen Mi gato metió la cara en un plato Que tenía con harina Y casi me da un infarto Se parece al monstruo este del viaje de Chihiro ¿No? No recuerdo el nombre ¡No manches, jefa! Esto no se hace Aparte, qué chingados Se tomó el tiempo de atinarle a la botella para meter la sopa Ya, morra Apréndete tu contraseña Ya te tengo agregada como cinco veces Cuando me buscan por asesoría legal Y de paso me invitan un vinito Eso es lo que hago Bebo y sé cosas ¡Guau! Y solo porque se enojó con su novio Yo sí conozco un chingo de morras así ¡Mes del orgullo! ¿Qué juguitos? ¿Van a querer que les glasé la rosca o qué? Lo rico, Padre Santo Yo después de comerme unos tacos de afuera del metro ¡Qué rico! Bueno, me pudo haber ido peor Todo es cuestión de perspectivas Es que les digo, juguitos Hay que ver el vaso medio lleno Yo viendo como este año cumpliré una edad que suena más seria Y eso no me gusta ¡Mi jefe! Yo sé que trabajas muy duro Y tú ya tienes la camiseta bien puesta Pero necesito que te esfuerces más Yo... No, pues si quiere ya vendo mis riñones ¿No? Y le doy el dinero para que te vuelvas más rico ¡Cuando no te cacharon! ¡Cuando sí te cacharon! ¡Ja, ja, ja, ja! El contexto es que este güey es un cantante De la segunda foto Bueno, la de la derecha Es cuando lo cacharon siendo infiel Y en la izquierda pues no lo cacharon, ¿verdad? Lo dejaron caer como bulto ¡Juguitos! Esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video estaría súper cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez en este canal Y no estás suscrita o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube te vio una notificación Cada que saque un nuevo video ¡Hasta luego! ¡Cami fuera! ¡Cami fuera!